La vida vale la pena Coge la pala y la madre y vamos a sacar la arena De San Jiménez ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganar, no pa' ganar A mi Martínez, la vida vale la pena Coge la pala y la madre y vamos a sacar la arena Na, 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 na Na, 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 na La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida